Realmente por estar interesados en este tema, que es un tema realmente serio, ¿no? Estamos trabajando plenamente para apoyar al MAE, que es el movimiento asociativo de los italianos en el exterior. O sea, no es un partido político, sino que es un conjunto de italianos preocupados para que algunas reformas que se están intentando hacer en Italia no lleguen a su fin. Una, justamente, y que es el eje, se puede decir, de la campaña política del MAE, es el tema ciudadanía. Sabemos que algunas tendencias de partidos italianos es la de reformar la Constitución. En el articulado que, como todos sabemos, nos otorga la ciudadanía siguiendo el principio de la ius sanguinis, que es, no importa dónde se nace, importa la sangre que va por nuestras venas. Y de esta manera es que los italianos al exterior han podido obtener la ciudadanía italiana, yo, por ejemplo, de la que me siento tremendamente orgulloso, como así también toda mi familia, mis hijos y mis nietos son italianos, con lo que no negamos para nada nuestra nacionalidad argentina, muy por el contrario, hemos nacido en Patagonia, somos argentinos desde el BAMO, pero también somos italianos. Bueno, y entonces, si gana la derecha allí en Italia, cabe concretamente esta cuestión, ¿no? Que no habría más posibilidades de hacer el trámite, por ejemplo, aquí en Argentina para lograr la nacionalidad. Yo creo que si se reforma el articulado de la Constitución, esto va a ser un hecho. Ya hemos sufrido en algunas elecciones anteriores, y que mucha gente por desconocimiento, que es un problema, yo he tenido hasta charlas tremendas con familiares, con la excusa de decir, vamos a achicar el Senado y vamos a achicar las cámaras, la gente se prende y dice, qué interesante van a hacer economía, cosa que nos gustaría también a nosotros. Pero claro, cuando hay que achicar, los que se van son los nuestros, son los representantes nuestros, los representantes del exterior. Cuidado, nosotros tenemos en este momento representantes en Italia que son de origen santafesino, por ejemplo, nacidos en Argentina, donde hoy día estamos apoyando, pero con todo, al diputado Borghese, que seguramente será senador, lo mismo a Tirelli y a nuestro amigo, el doctor Zin, que vemos por televisión permanentemente, esos son nuestros candidatos. Ellos van a defender la ciudadanía al exterior. Guasco, ¿cómo pueden hacer los vecinos de toda la Patagonia, porque esto sale en toda la Patagonia, para poder participar de esta elección y evitar esta situación que usted está remarcando? Bueno, pueden votar todos los ciudadanos italianos que tengan ciudadanía italiana, que estén en el aire el registro, el padrón, como tales, y que sean mayores de 18 años. ¿Cómo se vota? El consulado hace llegar a los empadronados los sobres en los cuales se puede votar y es muy simple. Es decir, eligiendo el estema, el símbolo del grupo, de la agrupación política, se hace una crucecita y al lado se pueden poner los nombres de los candidatos a los cuales uno vota. Hay un detallecito que les voy a contar. Argentina tiene el mayor caudal de votos al exterior de todas las colonias italianas. Estamos alrededor de los 800.000 argentinos con ciudadanía italiana. Toda esa gente recibe religiosamente su sobre. Basta depositarlo en el correo hasta el día 20. El 25 serán sumados esos votos al recuento general, al escrutinio en Italia. Bueno, entonces, concretamente, más que nada aquellas familias que están haciendo algún tipo de trámite para que sus hijos, sus nietos se puedan radicar, generalmente para ir a trabajar a Italia, que estén atentos. A mí me parece que es un momento oportuno los que puedan votar, que tengan presente a Zin y a Tirelli en la Cámara de Diputados y como el senador Mario Borghese, que parece, yo siempre digo, parece un pingo criado en la estepa nuestra porque para él no hay distancia si hay que ir a presentarse en una convocatoria en cualquier... Venía, hace cuatro días hablé con él por un Zoom y venía de Venezuela donde había tenido un éxito rotundo y lo mismo Brasil. Es decir, no mide distancia, ahí está. Y tampoco mide cumplir los compromisos. Y el compromiso de él es defender la IUS Sanguini y una gran reforma consular. No puede ser que los ciudadanos de Tierra del Fuego tengan que ir a Bahía Blanca a hacer un trámite. Es imposible. Para ir a renovar un pasaporte nosotros mismos de aquí a tener que hacer dos mil y pico de kilómetros para llegar al consulado de Bahía. No, no. Esto está el compromiso de nuestro grupo de reformarlo para que sea una cosa ágil y una cosa alegre y no un disgusto cada vez que tenemos que hacer un trámite. Gracias. Al contrario...